Vamos por ambiente residencial. Como podéis ver, la latencia no ha llegado ni un minisegundo. Y la velocidad de bajada está en unos 7,8 finales por segundo. Y la subida, podéis comprobar también, que está poniendo unos valores por encima de lo visto en otros servicios de firma aquí en España. Vamos a hacer también una prueba. En este caso conectamos por wifi con el ordenador al router. Y vais a ver lo mismo. Primero el resultado de latencia. Como veis, 70 segundos. Hemos cuadrado lo que dice Opla. Y la velocidad de bajada. En este caso, unos 500 migrante por segundo. Vamos a esperar la velocidad de subida. En este caso, un poquito más alta. Si quiere, Santiago, reciente la prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!